Digo, porque si es por rams, es más mi estilo que el tuyo, ¿sabes? Yo no tengo estilos, ¿eh? No, no, digo que es un juego en el que probablemente yo me acabe viciando muchísimo. ¡Saja! 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 Vale. Ok. Esto es así, esto es asá, vale. Ah, vale. Ok. Tiene dash y ataque, sí, 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 o sea, estoy probando botones, pero ahora con tecleo y ratón es bastante cómodo, ¿eh? Uy. Eso ha sido un fallo. Vale, bueno, eso es más incómodo, pero se puede hacer. Asusto. Vale. ¡Hostia! Sí, esto me recuerda mucho al típico shooter. Eh, shooter man, shooter nap. Ay, no. Esto, encima, es un reto para mí que flipas, tío. Ay, mierda. Porque lo estoy jugando con tecleo y ratón. Esto es como... Es curioso. O sea, porque yo y me... Puta. ¿Hala? No, 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 no. Puta. Vale. 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 No quiero que te la tragues, por favor. Te la tienes que tragar, sí o sí. ¡Ay, mi hijo de... Me ha dado justo. Vale. No pasa nada, no pasa nada. Esto es un reto personal para mí ya, eh. Esto ya es un reto para mí personal. Vale. Ok. Vale, sí, sí. Si consigo... Puta. El gran reto. Buenas, Septimel. ¡Holi, Septimel! Creo que hay un logro de que tienes que evitar que absorba la bola. Claro. Eso es lo que quiero. Que no la absorba. Porque en cuanto la absorbe, es una putada. A ver. Primer... Tres, dos, uno. Ahora no la vas a pillar. No la vas a pillar. Ven por culo. ¡Toma! No, hijo de puta. Voy a por el... Voy a por el... Voy a por el... A ver, por el mando. Toma por culo. Me he picao. Se ha picao, eh. Se ha picao. Este es el mando... ¡Eh, lobo! ¿Funcionara con el mando de Play 4? ¡Todo! ¿Funcionara con el mando de Play 4? ¿Lobo? A ver. ¿Me lo pillarás? ¡Lobo! Se ha liado por el mando, total. Espérate. Sí, 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 sí. Se que... Me he picao, eh. A ver. Necesitaré... ¡Lobo! Ir a Settings... Eh... ¡Lobo! Espérate, que no te escucho. Dime. Ah, es que me responde lo de Discord. Oye, ¿y qué más has escrito por Discord? ¿Algo que no puedes decir por lo que sea en directo o qué? No. Ah, sí. No, 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 no. Eh... Uy, ¿qué he hecho? ¡Ay, no! Me he salido sin querer. Vale, espérate. 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 Le aprovecho y miro una cosa. Ahí... No. Va. A ver. Pensemos. ¿Dónde están mis cables? Este es un cable. Pero este es el cable que necesito. ¡Ah! ¿Será este? ¿Será este? ¿Eres tú, amigo? ¿Fuiste tú todo este tiempo? No entra, eh. Creo que no eres tú. Todo este tiempo. Con tu gana de caminar y no me acuerdo de él. ¿Por qué no funcionas, mando? Me lo... Me lo va a tener que jugar... A una impresora 3D. Eh... Pues... Píllate... Píllate... Píllate, uuuh. Ay... He visto... ¿Me mandaron en su día un correo? Peña de... ¿No tienes el cable de la Play 4? Eh... ¿Cómo te explico yo esto? ¿El cable de la Play 4? Creo que está en Cantabria. Eh... ¿Cómo? Sí, porque yo en su momento dejé un cable y creo que es en la Play 4. Para matarte. Que no sabía que era ese, joder, que... Me la juro. Lobo, pero el del cargador... Eh... Sí, es... Es un micro USB. Pero el problema está... ¿Ves esto? Esto de aquí es el timonio. ¿Vale? Esto es el timonio. Porque por lo que sea... Los... Los cabrones... Lo... Es más cortito. Es más corto que los USB normales. Es súper diminuto. Y entonces... A la mínima que pongas otro... No lo pilla bien. O sea, para... Para cargarlo... Lo pilla. Pero para ordenadores... No lo pilla. Y por eso es mejor el Xbox. ¿Qué pasa si pulso... Ponciendo la Play? Claro. Tiene... Tiene sentido. Mira, aquí hemos venido... A morir. Si en su día... Si en su día... Nos pasamos... El... No me acuerdo cómo se llama. No... Un juego que era de rondas. Estuvimos como 7 horas. Y lo conseguimos... Esto por cojones... Lo hacemos. O sea... ¿No era el de la torre esa rara? Sí. Y completamos la gran mayoría. Así que con dos cojones. ¿Vale? Sin miedo. Vale. Me siguen pagando. Me he sacutado. El juego está guapísimo. Pero qué cabrones. Una polla. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Mierda! Vale, vale, vale. No será mi juego. Pero me entretienen... Que flipas, tío. Vale. ¡Puta! Pues no voy a ir steady. Pegar la bola central con la bola azul. Ahora mismo solo eso. Luego más cositas, seguramente. Porque hay un montón de... De niveles. Hostia. ¿También? ¿En su momento me siguieron? ¿Cómo se llamaba? Me caía súper bien encima. Me siguió el... ¡Coño! No sé hablar y hacer cosas al mismo tiempo. Y mira que es mi trabajo. Iba a decir una cosa, pero me callo. Iba a ser muy feo por mi parte decirlo. Oye, oye. ¿Por qué me estás disparando, cabrón? Pero si estás en azul. ¿Lobos rompiendo juegos? ¿Pero por qué? ¿Por qué me ha disparado? Hostia. Lo he parado, pero... Me ha dado susto. Uh-huh. Vale. Vale. Ven por culo. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Se hizo. Lo sabía, ¿ves? ¿Lo pasaste? ¡No pasa nada! ¡Coño! ¡Ah! Oye, ¿por qué hay dos? ¡Hostia, tu gordo! ¡Vale! ¡Ok! Ahora ya sé por qué hay dos. ¡Joder! ¿Por qué hay dos? Ya lo vas a ver, no te preocupes. ¡Vale! ¿Vale? ¡Oh, puta! Claro, es que... Te explico. Con el... Con el... Coso este. Con el mando. Es muy fácil esquivar cosas. ¿Vale? Porque tienes... Todas las... Todo. ¿Vale? Pero a la mínima que estés con tecleo y ratón... No lo tienes. En plan... ¡Ah! Vale. ¿Vale? Vale. ¡Qué puta! ¡Coño! Oye, ibas muy bien, eh. Vale. Que me ha... Que me ha dado susto que de repente he ido muy rápido. Hostia, pues... Le voy a... Le voy a pillar cariñito y todo a... A... La gran mayoría de juegos, en verdad. Porque... O sea, la gran mayoría de juegos me han hecho salvadas, tío. De... Buah, no sé qué hacer hoy. Y de repente... Vale, 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 vale. Me asusto, eh. ¿Vas a atacarme? ¿Vas a atacarme? ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía! ¿Vale? ¿Por qué vas? Ay, joder, que... He empezado ahí a hacer colores raros y me ha dado susto. Se hizo. ¡Vamoo! Bien. ¡Ah! ¿Pero qué Dark Souls es este? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Sabéis que yo de pequeño este tipo de juegos me viciaban un montón? ¿Oh? O sea... ¡Fuera coñas! Este tipo... ¿Vale? ¡No, puta! ¡Mierda! ¡Me he chocado! ¡Con el borde! ¡Vale! ¡Eh! 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 Lobo, ayer me llevo una desilusión muy grande. Ojo, hoy no me acuerdo. ¡Ah! ¿Por qué? Porque no, pues ya no se puede jugar juegos en Facebook. ¿Ah, no? ¡No! Yo no me dejaba. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ah, qué hijo de puta? Eh... Eso fue... Con algo de... O sea, fue... ¡Ah! Uno para uno sin camiseta. ¡No! Pero... He dicho sin camiseta, no sin color. ¡Placa! ¡Plunky! ¡Ah! ¡Pero que no da tiempo! ¡Que le he dado! ¡Que le he dado! ¡Ah! 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 Es sano... Ahí ya no te ha salido bien, eh! ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué mierda! Le he dado esquivar, pero le he dado esquivar mal. Eh, what? ¿Vale? ¡Uh! ¡Puta! ¡Ah! 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 Es que encima la música es pegadiza de cojones. Es rollo típica de shooting up ahí a muerte. A ver... ¡Venga! ¡Puta! ¡Madre! ¡Je! ... A ver Bueno, pues Habíamos dicho que ya no iba a haber descansos Pues toma Lo hice Ten por culo Vamonos A ver, que Ok Ok ¿Cómo le he dado? Ahí estamos Ahí estamos Vale Estoy concentrado De cojones No me escondo Esto ya para mi es Personal Puta Me hizo de cara Pues está en literalmente Todas las plataformas Y cuesta una mierda O sea, es baratísimo O sea, yo tengo pedidos de desarrolladoras españolas Unos cuantos ¿Sabes? El primero que hice Es el típico Un metal También hice Un epic Que para los que no lo hayan jugado Canelita en rama ¿Qué es lo que no lo hayan jugado? Ah No me ha dado tiempo Si, si, no Si, si lo sé Pero lo que quiero es Mantener la pelota azul Relativamente lejos Todo el rato Para que los propios rebotes Vayan a mi A mi favor Por ejemplo Ese rebote Ahí Bueno Hasta luego No me ha salido También el rebote Pero cabrón Gracias Ah Soy gilipollas Vale Vale Con paciencia Con paciencia Y... Y saliva El elefante Se lo metió De la misma Se va a quedar la... El du... Punta 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 ¡Utai! turuduru tu tu turuturu too turuturu aaaa jajajajajaj vale pero dale vay tass Oye, ¿cómo se pone en modo oculto o desconectado en Steam? No tengo ni zorra idea. Esas muertes me duelen mucho, eh. Cada vez que la adiño porque le de sin querer, bueno, sin querer no, porque esquive y por lo que sea, ¿me la devuelvo a mí mismo? Me duelen, eh. Me lastiman. A ver. Puta. Dale, que estás a punto de darle. Ole. Eeeeh. Merda. No. 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 Turum turum Morite Se murió Se murió No Uy joder me asusta Se ha vuelto otra vez Se ha vuelto otra vez Ahora un triángulo Ostia Formas geométricas Tú, 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 tú Bueno ahora mismo está atacando como Ahora se ha vuelto en muchos triangulitos Ya no me gusta tanto Tú Ah Vale, 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 vale Ok Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado rápido Lo he pillado rápido Este Vale, le quedan dos Dos fases Siempre que me quede en el centro Voy bien Normalmente es al revés En este tipo de juegos Estar en el centro es como lo más peligroso Venga, que le queda una Puede ser que me pase esta fase a la primera Por decir eso me he gafado Yo ya lo sé, pero... Sí, 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 gafadísimo, eh Pues toma A menos que tenga algo nuevo ahora ¡Ay, Dios! ¡Puta! ¿Qué? Le he dado a esquivar, pero por lo que sea No le he dado bien a esquivar Yo no sé si explico Españolo a veces Yo no explico Yo no pico el español, eso es verdad No No le sé a Minecraft, lo siento No, la verdad es que no ¡Ah! ¡Esquivado, pero al revés! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! He lanzado mal, pero bueno es para allá Cabrón, hijo de puta ¡Ah! Vale 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 Me da susto cuando de repente Empezo a disparar yo A chorro Y de chorro Me asusta un poco ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! 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 Para distraer ¡Ah! No, 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 no.